El IFAI ordenó a la Comisión Federal de Electricidad entregar la información sobre el consumo de electricidad de cada municipio del país, desglosado por año, desde 2006. Lo anterior fue requerido por un particular y en su respuesta, la comisión proporcionó un vínculo electrónico para que pudiera consultar los datos. El particular impugnó la respuesta ante el IFAI, toda vez que en la página de Internet únicamente encontró información desgloseada por Estado, no así por municipio, como la solicitó desde un inicio. El caso se turnó a la ponencia de la comisionada presidenta Jacqueline Peshart, la cual determinó que derivado de la existencia de varios precedentes, tanto de solicitudes de información como recursos de revisión, se desprende que el sujeto obligado ya ha entregado información relativa al consumo de energía eléctrica al nivel de desglose de municipio, por lo que la inexistencia manifestada no es procedente. El IFAI revocó la inexistencia de la información e instruyó a la Comisión Federal de Electricidad a hacer una nueva búsqueda de la información.